La administración logística es el conjunto de operaciones y estrategias que una empresa debe poner en marcha. Esto para llevar sus mercancías con eficacia hasta el cliente final. En ese sentido, resulta importante desarrollar esta asignatura. El curso corresponde al área de estudios específicos, siendo de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y aplicar los métodos que utiliza una empresa para el diseño, planeación y control de la cadena de suministros. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los procesos logísticos, las herramientas de la cadena de suministros y los procesos basados en estándares de calidad para el logro de la ventaja competitiva aplicables al entorno empresarial que le permitirá desempeñar actividades de gestión logística en general. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Nosotros esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.